lo que nos espera en el nuevo episodio de amor de madre en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo nazl ve a su familia después de mucho tiempo y se entera de todas las dificultades por las que pasaron lo que aprende lo sorprenderá si bien por un lado se siente culpable por no poder estar con su familia por otro su relación con ellos naturalmente se fortalecerá a pesar de todas sus buenas intenciones la única persona con la que no puede encontrar puntos en común es un bull su bull no perderá la oportunidad de conseguir dinero de furcan que es el invitado de nazl en la mansión asude sigue intentando unir a melec y murat en ausencia de nazl intenta unir a murat y melec elaborando un plan para una cena familiar cuando murat se vuelva más cercano a melec que nunca debido a lo que escuchó de su madre melec quedará impresionado mientras hoy ya piensa que hará una sesión de fotos con ramo recibe una nueva oferta de trabajo a petición de su padre y ldz será la cara publicitaria de la empresa de turismo de orhan hoy ya no sabe que y ldz es quien arreglo esto cuando comienza a soñar sin darse cuenta de esta información alejarse de ramo también mejorará las cosas entre ella y kerem murat y furcan están en desacuerdo porque murat no permite que nazl vaya a ver a su familia furcan rechazó a murat y murat dejó clara su actitud cuando murat va a llevar a nazl al vendaje se entera de que ella hizo un plan para ir al vendaje con furcan mientras furcan y nazl regresan de vestirse furcan lleva a nazl a su casa para ver a su padre nazl que hasta entonces no era consciente de las dificultades que atravesaba su familia ve que la casa en la que creció ha sido destruida si bien furcan actuó para consolar a nazl provocó lo contrario y lo que murat temía se hizo realidad si bien la cuenta de redes sociales abierta con fines publicitarios para hoy ya y ramo crea un efecto explosivo en kerem también es una mala sorpresa para hoy ya cuando kerem se enfrenta a hoy ya para escuchar una explicación de la vergüenza de hoy ya pero su propia decepción por la situación es mucho más fuerte y ldz por otro lado siente la necesidad de hacer algo para evitar una posible pelea entre kerem y ramo esta necesidad lo llevará contra la persona para quien no quiere nada su padre al ver la determinación de furcan con respecto a nazl melec continúa implementando su plan a través de la tensión entre furcan y murat nazl no puede obtener permiso de murat para ir con su padre que está enfermo mientras furcan intenta intervenir en esta situación se encuentra con una actitud muy dura nazl no puede entender la actitud de murat kerem se disculpa con hoy ya y le afirma que la apoyará hoy ya no acepta la nueva oferta de trabajo sin decírselo a kerem pero zumbul vuelve a actuar a espaldas de su hija y hace un movimiento que provocará una ruptura entre hoy ya y kerem cuando nazl presiona a furcan para que diga la verdad furcan quiere mantenerla fuera de esta situación mientras murat comparte todos sus problemas y sentimientos con yusuf furcan lo escucha kerem se enoja cuando ve las fotos de hoy ya pero cuando hoy ya le dice que sabe la verdad entre el y ldz no puede ir demasiado lejos mientras regresa a casa y ldz tiene esperanzas sobre kerem sin saber que su hijo está bajo la protección de su padre cuando furcan escribe su carta de dimisión tiene una conversación muy dura con nazl murat si bien esta conversación lastima a murat traerá de vuelta a furcan gracias a melek murat le pide una cuenta a furcan aunque furcan y melek piensan que se trata de nazl detrás de ello surgirá algo completamente diferente aunque y ldz está feliz de estar cerca de kerem a hoy ya no le gusta esta situación en absoluto hoy ya que fue al rodaje con su madre se encuentra en una situación difícil debido a la actitud de zumbul cuando murat le habla duramente a furcan delante de todos nazl interviene murat no puede perdonar a furcan por mentirle aunque melek intenta ablandar a furcan rápidamente las cuerdas llegan a un punto de ruptura después de que nazl traza una línea entre ella y furcan comienza a sentirse culpable por la manipulación de melek como piensa que furcan está enfermo este sentimiento de culpa aumenta y lo invita a la mansión aunque furcan está dispuesto a renunciar a su amor por nazl debido a su lealtad hacia murat de quien supo que está enamorado de nazl sus sentimientos siguen siendo muy fuertes melek en cambio aprovecha la enfermedad de nazl para pasar tiempo con murat cuando salen con murat y los niños pintan un cuadro familiar desde fuera sin embargo las noticias que llegan a murat harán que acorten su viaje murat ha descubierto quien ha provocado el déficit en las cuentas de la empresa y se opondrá a furcan que ha flaqueado su confianza y ldz pasa una noche aterradora debido a que un hombre no identificado entró en su oficina luego llama a kerem la única persona a la que puede llamar se instala con kerem y el ven para quedarse con ellos por un tiempo cuando hoy ya decida ser abierta con kerem encontrará a y ldz frente a ella mientras hoy ya reconsidera su decisión ver a y ldz y kerem juntos la pone de los nervios también significa una nueva prueba para su relación con kerem melek ahora está seguro de los sentimientos de murat por nazl para llegar hasta murat tiene que alejar a nazl de él la mejor manera de hacerlo es furcan furcan es una polilla alrededor de nazl sin darse cuenta de los sentimientos de murat por nazl los gestos que le hace a nazl y el regalo que recibe perturbarán a nazl en algún momento cuando nazl que encuentra demasiado cercana la cercanía de furcan intenta trazar una línea esto molestará a furcan sin embargo melek continuará susurrándole al oído a furcan más claramente que antes para motivarlo a actuar aunque murat y nazl no pueden mostrar claramente sus sentimientos el uno por el otro a veces revelan sus sentimientos internos sin darse cuenta la sensibilidad de murat hacia nazl perturba tanto a su de como a melek esto provocará nuevos conflictos entre asude y murat mientras hoy a le oculta su nuevo trabajo a kerem se entera de la sorpresa que kerem le hizo para ayudarla recibir el apoyo de kerem emociona hoy a el hecho de que su compañero en el proyecto de modelaje sea ramo impide que hoy a sea abierta con kerem la enfermedad de nazl y el proceso de recuperación en la mansión derriten el hielo entre ella y murat murat se preocupa por nazl porque confronta sus sentimientos por ella y porque se siente culpable por su enfermedad después de melek asude también empezará a notar la cercanía de murat por otro lado furcan intenta estar cerca de nazl y continúa con sus gestos mientras esta situación empieza a dar señales del conflicto que surgirá entre murat y furcan se detecta el déficit en las cuentas de la empresa y la noticia llega a murat nuestro vídeo de amor de madre terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós